¡Súper personitas! Estoy perry nerviosa. Hoy jugaremos al último episodio de Encuentra al Alien. ¡El último! ¿Qué pasará con el rey alienígena? ¿Qué pasará con todos los aliens? ¿Y qué hacen aquí tres personajes de diferentes épocas? ¡Parecen confundidos! ¡Vamos a averiguarlo ya! Pero antes, dejadle like al vídeo y suscribiros a mi canal si aún no estáis suscritos. Ahora sí chicos, ¡vamos a darle el start! ¿Dónde nos lleva? Aquí, aquí, a través del tiempo. ¿Dónde estamos? Vemos aquí señores de la prehistoria, policías, el Far West. Están todos. ¿Qué hacen aquí todos? Aún no me lo explico. Vamos a ver. Aquí tenemos al detector. ¡Uy! Que se han mezclado todos chicos. Hay aquí aliens. Vamos a ver si estos son aliens. Humanos, humanos. Aquí hay un alien. ¡Este hombre es un alien! Vamos a apuntar bien. Sí, ya lo tenemos. Uno de la prehistoria menos alienígena. Y estos de aquí, no os vayáis. El policía es un alien farzante. Policía farzante. Esta mujer es una humana. Y todos los demás también humanos. Estamos como encima de un edificio, sí chicos. Aquí veis los sistemas de ventilación. ¡Y un platillo volante! ¿Qué está pasando chicos? ¿Y esto? ¿Este humano tan raro? Estos son del futuro chicos. Estamos aquí con gente del futuro. Y aquí también hay una chica alienígena afuera. Continuamos. ¿Qué hace allá el platillo? Es enorme chicos. Ocupa como un edificio entero. ¿Y qué pasará aquí? ¿Nos aparecerá algo? ¡El barco pirata! ¿Pero qué está pasando? Esto es una locura. Esto es como increíble. Aquí hay un humano. Y vamos a ver, a ver, a ver. Yo pensaba que ya todos los de la era de los piratas y de los tron loditas y de los asimpios ya los habíamos liberado. Pero no sé qué ha pasado con estos de aquí. ¡Un tesorito! ¿Qué nos da este tesoro? ¡El unicornio! Este unicornio es imposible de conseguir. ¿Dónde estamos ahora? ¿Entraremos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Pero qué ha pasado aquí? Esto se ha liado. Jugador 1 gana. ¿Qué están jugando aquí los videojuegos? Hay unas pizzas, un humano y una tron lodita alienígena. ¡Fuera! Aquí hay un señor del Far West. Unos teléfonos móviles. A ver si hay algo escondido. Es un humano, chicos. Y yo creo que por aquí habrá algún alien escondido. ¡Ay, lo sabía, chicos! Detrás de este teléfono móvil. Muy bien, menos mal que está agachado ese ciruelo y de pleno. ¡Continuemos! Este mundo está loco. Está muy loco este mundo. Lleno de gente de todas las épocas. No sé cómo se entiende. Ni cada uno con su idioma diferente. Aquí están unos humanos hablando. Y en este camión... A ver, a ver, a ver. Cuidado con este camión. Aquí, aquí debe haber. ¡El rey! ¡El rey, chicos! ¡El rey disfrazado de egipcio! Vamos a ver qué nos dice el rey. ¿Podemos dispararlo más? No. Ahora vendrá a hablar. Ya está. ¡Insultándonos de nuevo! Todos los tiempos se han mezclado. Están todos juntos. Sí, ya lo he visto. Sí, ¿y qué? ¡Esto es un desastre! Sí, un desastre. Es culpa tuya, no culpa nuestra. Que estamos intentando arreglarlo. No, dice que es culpa nuestra. No es culpa nuestra. Toma ya. ¡Eh, eh! Muy bien. Este seguro que era un humano. ¡Mira, mira, mira! ¿Dónde lo envía? ¡Al rey! ¡Uh, uh! Vamos, enviálo lejos. Venga, que no vuelva a venir nunca jamás. Me temo que lo volveremos a ver a este rey. Vamos encima de un tren, chicos. A ver dónde nos lleva este tren. Y aquí hay un coche de policía del futuro. Aquí hay los dinosaurios que jaleo. Este mundo es como... ¡Este mundo está muy loco, chicos! Vamos a cargarnos a este que es un alien. Y este que es un cowboy del far west que va cabalgando encima de un dinosaurio, chicos. No sé si nos han enterado o se ha vuelto medio loquillo ya. Vamos a ver dónde encontramos más alienígenas. Estos dinosaurios son humanos, ¿no? Bueno, animales. ¡Y un platillo volante, chicos! Este coche de policía no es un coche de policía. ¡Es un platillo volante! Los otros sí que lo eran. Continuamos dentro del tren. Y aquí... ¡Eh, eh, 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 eh! Bueno, 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 que estamos chocando con este camión. Aquí en medio hay un alien. Y creo que los otros eran humanos. Vamos a buscar platillos volantes. Aquí hay un platillo volante. Fuera platillo volante. Y creo que ya está. ¡Sí! Tortuga, ¿qué pone aquí? Tortuga, no lo sé. Vamos a ver dónde entramos ahora. Misterio, misterio. ¿Qué es esto? Parece una taberna con altavoces. Está todo el mundo muy loco aquí en este mundo. Pero se lo pasan bien de superpersonitas. O por lo menos eso parece. Vaya, vaya, vaya altavoces más enormes. Estoy mirando si hay algún alien aquí escondido. Aquí hay otro bailando. Miradlo, qué contentos. Fuera. Y creo que ya estamos con esta pantallita. ¡Sí! Continuamos, continuamos. ¿Dónde nos llevan ahora? ¡Oh! Mirad, chicos. Un dinosaurio está cocinando estos bistecs de carne. Bueno, por lo menos sirve para algo el dinosaurio en esta época. Aquí hay un alien fuera. Está asustado. Pues más asustado estás ahora. ¡Hala! Que te acabo de matar. Y continuamos por el jardín. Aquí está la piscina. Menuda fiesta rara que están aquí haciendo. Aquí hay un alien que va de incógnito. Esto me hace mucha gracia porque se piensan que no los vemos y se ven a simple vista. Aquí hay un cowboy, un sheriff, descansando en el flotador. Que es un alien. Y hay alguno más. ¡Uy, uy, uy! ¡Hala! Se ha caído al agua. El policía es... Pensaba que era el rey. Fuera policía. Ves a engañar a otra parte que no cuela un humano y otro alien. Venga, vete con el policía ese engañoso. ¡Fuera! Entramos dentro del castillo. Los huevos, chicos. Los huevos. Se sacó like del último episodio. Nos quedamos súper intrigados porque no sabíamos por qué estaban estos huevos aquí. ¿Qué había dentro? Si eran huevos de aliens o qué. O de dinosaurio porque son enormes. Aquí, aquí, aquí. Vamos a ver en las... Ah, ah, mirad, chicos. Aquí hay unas momias. Y aquí hay un pequeño alien que se le ha puesto en la cabecita de esta. Vamos a ver si encontramos otro alien. Tiene que estar por algún sitio de esta pantalla. Ah, no, no. Pero si ya están los dos. Chicos, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos falta un alien aún que lo pone aquí. Vamos a buscar el alien que diría yo que se esconde dentro de algún sitio de... Ah, miradlo, chicos. Y es el conductor del camión. Estaba muy escondidito, pues. Eh, meh. Cuidadito, cuidadito. Ya nos advierte en peligro que aquí hay aliens. Y mira con quién nos encontramos. Si estabas aquí. Muy lejos no te han enviado esa grúa. Ay, 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 ay. Vamos, cuidado, cuidado. Que vienen a por nosotros. Vamos, vamos, vamos apuntando. Y el rey que se volverá a levantar. ¿Cómo lo conocemos ya, eh? ¿Cómo lo conocemos? Tú sí que eres despreciable, rey tonto. ¿Tus amigos? ¿Qué pasa con mis amigos? Eh, se piensan que se ha arreglado el tiempo. Sí, la época la se ha arreglado. Pero no saben que ellos no pueden porque los humanos han fracasado. ¿Han fracasado los humanos? No, no. ¿Dónde has ido? ¿Dónde vas? No me dejes así. ¿Qué está diciendo este rey? Dice solo tonterías. No le hagamos caso. Y continuemos con nuestra misión. Que lo tenemos que conseguir, chicos. Fuera, fuera, fuera. Aquí hay una super pirámide de aliens. Bien, y nos aparecen aliens por todos los lados. Estamos en Egipto. ¿Y esto? El rey. El rey. Vamos a darle al rey. Por aquí también nos aparecen más aliens. Esto creo que hemos encontrado... Uy, 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 uy. Aquí han explotado estos huecillos. Y han salido más aliens. Pero no han salido aliens pequeñitos. No, ya creo que nacen ya siendo grandotes. Y el rey nos dice... Una vez que tus amigos hayan arreglado la línea del tiempo... Puedo simplemente llevar al portal al inicio. ¿Cómo? Y seguir intentándolo hasta que gane. Pero bueno, este rey es el rey de las basiletas. Y se ríe. Siempre se ríe de nosotros. ¿Quién ríe último ríe mejor rey? Vamos, 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 vamos para adentro. ¿Dónde estamos? ¡Hey, a ver, tía! ¿Qué pasa? Sí, esto es una locura. Sí, es una locura. Y ya estamos con las gemas. A ver si tenemos problemas por no habernos quedado con las gemas. Espero que no. Y a ver, a ver, a ver. ¿Dónde vamos a parar ahora, chicos? Mirad, mirad, mirad. Aquí hay más aliens. Fuera, fuera, fuera. Más por aquí. Pensaba que habíamos acabado. Normalmente cuando sale ese hombre de las gemas ya acabamos. Pero aquí no, mirad, chicos, qué chulo. Error fatal. ¡Oh, no! ¡El rey de nuevo! ¡Fuera, ahora sí! ¡Ahora sí! ¿Qué es esto? Dice el rey. Este eres tú que te estás electrocutando. Déjame salir. No te voy a dejar salir. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? ¡Patético, me dice! Pero si ya hemos acabado contigo. ¿Que necesito el poder de las gemas? ¡No me lo puedo creer! Es casi insultante que tú pienses que hemos podido contigo. Esmel, ya, later. ¿Dónde vas tú? ¡No! ¡Se nos ha escapado superpersonitas! ¡Hey, hey, hey! Y ahora, ¿por dónde vamos? Por lo menos, liberamos a todos los humanos que habían sido poseídos por los aliens. Todos los que hemos localizado y nos los hemos cargado. ¡Vuelven a ser humanos! Por lo menos, hemos rescatado la civilización esta. La civilización está tan rara. ¡Mirad qué contentos! ¡Good job! ¡Nos felicitan, chicos! Encontraste a todos los aliens. Y rescatamos a todos los que fueron abducidos. Pero el alien rey escapó. Sí, es verdad, escapó porque no lo hemos vuelto a ver. Y podría volver a provocar el mismo desastre otra vez. ¡No, por favor, no! Quizás, si tú recoges todas las gemas... Vaya, pues sí, tendría que haber recogido las gemas, pero no lo hice. Nosotros podríamos contenerle. O sea, impedir que los aliens no volviesen a invadir la Tierra. ¡Pero esto es un problema para el futuro! ¡Y vuelven a estar contentos! ¡Bien hecho! ¡Y el vellecito! ¡Hemos llegado al final! Y hemos conseguido lo que queríamos. ¿Vale? Las gemas no. Pero hemos conseguido lo que queríamos. ¡Fuera aliens! Ya no queda ningún alien en la humanidad. ¡Congratulations! ¡Súper personitas! Gracias por estar ahí. Gracias por seguir todo el juego conmigo. Decidme en comentarios si os ha gustado. Dadle like. Suscribiros a mi canal. Os dejo otro videito que os va a encantar. Y besitos y lamentazos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!